Señora Presidente del Consejo de Ministras, señora Ministra de Defensa, señor Ministro del Interior, señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señores Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, señores Oficiales Generales y Almirantes, señoras y señoras. ¡Abruchamiento! ¡Descanse! ¡Armón! ¡Abruchamiento! ¡Descanse! Este es un momento muy especial para mí y para todos nosotros. Mi abuelo, Francisco Rafael Sagasti Saldaña, peleó en la Batalla de Tarapacá. Su cuerpo está en el Panteón de los Héroes. En esta ocasión siento que él está no solamente mirando desde el cielo, sino realmente contento, feliz de que nuestro país esté ahora en una situación de calma, de tranquilidad, en la cual todos podamos ver el futuro con mucho mayor detenimiento y determinación. Hace muchos años tuve el privilegio, cuando era estudiante universitario, de tener como profesor a un ilustre miembro de nuestras Fuerzas Armadas, el general José del Carmen Marín, fundador de esa época el Centro de Altos Estudios Militares, que ahora es el Centro de Altos Estudios Nacionales. El general José del Carmen Marín nos enseñó a respetar a las Fuerzas Armadas, a apreciar el papel que cumplen y a pensar también en el papel clave que tenemos todas las personas en mantener una vida tranquila, una vida democrática, en la cual las Fuerzas Armadas encuentren el justo lugar que siempre han ocupado y deben ocupar. Pero lo que más recuerdo de don José del Carmen Marín, el querido general Marín, es el enorme esfuerzo y el trabajo pionero que hizo, no sólo en nuestro país y en América Latina, sino en el mundo, al tratar y al ofrecer una reinterpretación de lo que es la Doctrina de Defensa Nacional. En 1954, cuando se fundó el CAEM, el general José del Carmen Marín planteó la idea que la Doctrina de Defensa Nacional no sólo involucraba el poderío militar, nos hizo aprender y nos enseñó que no sólo el poderío militar basta para defender a una nación. Si este poderío militar no está acompañado de desarrollo socioeconómico, no tiene una base en la cual fundamentarse. Por eso, todos aquellos ustedes que han pasado por el Centro de Altos Estudios Militares, ahora nacional, han aprendido estas lecciones que por primera vez el general José del Carmen Marín nos enseñó en el Perú, le enseñó a América Latina y al resto del mundo. Estos dos aspectos, poderío militar, poderío bélico y por otra parte desarrollo socioeconómico, son las bases del desarrollo de la prosperidad de todos. Pero años más tarde, cuando tuve el privilegio de interactuar de una manera frecuente, no sólo en el Centro de Altos Estudios Militares, sino también en la Escuela Superior de Guerra Naval, en la Escuela Superior de la Fuerza Aérea, conversando posiblemente con alguno de ustedes, añadimos un tercer pilar al concepto de Doctrina de Defensa Nacional. Poderío bélico, poderío militar para rechazar cualquier amenaza a nuestra soberanía. Desarrollo socioeconómico para darle el verdadero sustento y fundamento a este poderío bélico. Pero en tercer lugar, añadimos gobernabilidad democrática, porque sólo la voz del pueblo, sólo la gobernabilidad democrática unida al desarrollo socioeconómico y unida al poderío bélico y militar, es lo que nos permite tener la seguridad completa, nos permite completar una doctrina de seguridad. Y ese es el pensamiento que traigo y que trae nuestro gobierno. Esta concepción integral de una doctrina de defensa que abarca poderío militar, abarca desarrollo socioeconómico y también gobernabilidad democrática. Pero en estos tiempos complejos y complicados que nos ha tocado vivir, a las Fuerzas Armadas les cumple y se les ha planteado un desafío adicional. Un desafío, dicho sea de paso, que todos ustedes han venido cumpliendo de diferente manera y en diferente forma a lo largo de muchos años, pero que se vuelve ahora más urgente y más necesario que nunca. Me refiero al papel que están cumpliendo nuestras Fuerzas Armadas en el apoyo en estos momentos críticos a la lucha contra el COVID, a la lucha contra la pandemia. El apoyo que han estado dando y van a dar de una manera mucho más precisa en el proceso electoral que tendremos muy pronto, que se va a realizar en condiciones totalmente anómalas que exigen la colaboración y el involucramiento de toda la ciudadanía y en particular de nuestras Fuerzas Armadas para asegurar que tengamos un proceso electoral limpio, libre y que la voluntad del pueblo pueda ser escuchada sin ningún atenuante. Además de eso y del papel que están cumpliendo en la lucha contra el COVID, apoyando de manera decidida a muchas de las instituciones y aquí me refiero en particular a las Fuerzas Policiales que han tenido un papel muy, muy destacado en este campo. Además de eso, también hay otras tareas importantes que tienen que ver con la distribución de material educativo de tal forma que los jóvenes, los niños que han tenido problemas para estudiar durante estos periodos tan complicados de cuarentena puedan recuperar el tiempo perdido. Veremos entonces que además de esas tres concepciones básicas de la doctrina de defensa nacional que nos inspiró José del Carmen Marín, ahora, en este momento, en el siglo XXI y a pocos meses del Bicentenario de la Independencia, la seguridad de toda la ciudadanía, la seguridad de todos los peruanos demanda algunas tareas adicionales por parte de todos ustedes, por los cuales les estamos desde ahora ya y en el futuro agradecidos. No quisiera terminar estas breves palabras de reconocimiento a todos ustedes sin mencionar especialmente el papel y las dificultades que ha enfrentado nuestra Policía Nacional. Durante los últimos meses nuestra Policía Nacional ha sufrido dos duros golpes. El primero, como dije hace un momento, afectó con especial ensañamiento al personal policial. Muchos de nuestros policías se convirtieron en víctimas letales del COVID-19 y en este sentido creo que es propicio mencionar la reincorporación del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Orlando Velasco Mujica, que tras una intensa y larga lucha contra este flagelo logró superar esta difícil prueba y ahora lo tenemos de vuelta con nosotros para indicar el rumbo de esta institución. Agradezco mucho el esfuerzo y el sacrificio del general Orlando Velásquez Mujica. Pero, además de este duro golpe que ha cegado la vida de numerosos policías, ha ocurrido en el contexto de la crisis política y se debe a la mala actuación de algunos miembros de la Policía Nacional frente a las legítimas manifestaciones y protestas de ciudadanos que ocasionó la muerte de dos jóvenes manifestantes, Inti y Bryan, lo que ha sido severamente cuestionado por la ciudadanía y por los organismos internacionales y que también ha dejado a jóvenes como John, a quien tuve el privilegio de visitar en su cama en el hospital con lesiones que probablemente le den una incapacidad permanente. Esta situación no continuará ni puede continuar más. Para nuestro gobierno de transición y por qué no decirlo, no sólo de transición sino de emergencia en la situación tan crítica que nos encontramos, este escenario de crisis tiene que transformarse en la oportunidad para sentar las bases del fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú de tal manera de garantizar su integridad, efectividad y sobre todo recuperar esa cercanía entre la ciudadanía y las fuerzas policiales, las fuerzas del orden. Pero esto también demanda un compromiso de la clase política, la clase política que ahora como presidente de la República me toca a mí representar ante ustedes. Tenemos que aprender a resolver nuestras diferencias y conflictos con la altura que merece y demanda nuestro país, encontrar puntos de encuentro que nos permitan sentar las condiciones mínimas de tranquilidad, de paz para poder emprender las tareas de desarrollo que tenemos y que tienen que reducir las enormes desigualdades que ha puesto de manifiesto la pandemia y la crisis económica que la ha acompañado. Debemos evitar a toda costa que la actuación policial sea un recurso utilizado como consecuencia de nuestra poca capacidad de diálogo político, nuestra incapacidad de entendernos en paz y de buena forma. Asimismo, nunca debemos usar una unidad policial especializada para tareas totalmente distintas de mantener el hondo del público en manifestaciones y en expresiones de la ciudadanía que están plenamente comprendidas en nuestra Constitución. No debemos utilizar a estas unidades en fines que no le corresponden y que llevan a tragedias que las hemos visto recientemente. Las investigaciones en curso dirán si hubo órdenes o fue iniciativa de un grupo reducido. No dejaremos, no descansaremos y no dejaremos de trabajar ni descansaremos hasta identificar plenamente a los responsables y aplicar el rigor que corresponda de acuerdo a ley. Lo que mi gobierno quiere dejar plenamente claro es que no podemos generalizar ni estigmatizar a una institución que es fundamental para nuestro sistema democrático y para una relación con la ciudadanía. Quisiera terminar una vez más refiriéndome a esa conexión familiar que tengo con las Fuerzas Armadas. Cuando murió mi abuelo yo era muy pequeño. Él tuvo hijos muy tarde. Yo tenía 10 años cuando fui la última vez a visitarlo. Él tenía 94 años. Recuerdo siempre las anécdotas que me contaba de su paso por las Fuerzas Armadas, el cariño que tuvo con esta institución y son cosas que uno aprende a los 10 años pero que no olvida nunca. Muchas gracias señores. Gobierno del Perú El Perú Primero 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 Gracias.